La doctora Naceli García Rivas es responsable estatal de los programas de diabetes y riesgo cardiovascular de la Secretaría de Salud. Muy bien, el problema de la diabetes en Baja California Sur, ¿podría decirse que es la principal causa de muerte en los subcalifornianos? Sí, así es. La diabetes mellitus representa actualmente la primera causa de mortalidad entre los subcalifornianos mayores de 20 años de edad. Actualmente la prevalencia estatal es del 6.1%, o sea, quiere decir que el 6.1% de los subcalifornianos padece diabetes. Arriba de los 60 años de edad, esta prevalencia aumenta a un 17.7%, entonces eso es una enfermedad crónica, es controlable, no es curable, pero es prevenible o retardable también. Entonces, si tú tienes mucha carga genética para padecer diabetes, con un buen estilo de vida, con alimentación adecuada, actividad física, puedes retrasar o incluso hacer que nunca aparezca la enfermedad. Y si ya eres diabético, puedes tener una excelente calidad de vida si controlas la enfermedad. Mucha gente es diabética y dice, no, ¿para qué me cuido? ¿Para qué hago caso a lo que me dice el médico? Si de todos me voy a morir por diabetes. Pues sí, a lo mejor te mueres con diabetes, pero la idea es de que no te mueras por la diabetes. Entonces, sobre todo el problema de la diabetes es de que nos quita mucha calidad de vida. ¿Cuáles son las complicaciones que podría tener un diabético? Bueno, las principales complicaciones son a nivel del sistema neurológico, lo que es afectación de nervios y la llamada neuropatía diabética, o lo que es la nefropatía diabética, o sea, el daño en el riñón, daño en los ojos, que representa también la primera causa de ceguera en los mexicanos. Y la primera causa de amputación de miembros inferiores, también, la diabetes. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué acciones realiza la Secretaría de Salud para realizar campañas contra la diabetes o para prevenir los problemas, complicaciones? Ajá. Lo principal, nosotros estamos haciendo una detección a toda la población mayor de 20 años de edad. Los invitamos a que acudan a hacerse la detección, no nada más de diabetes, sino también de hipertensión y obesidad, a través de un cuestionario que se llama Cuestionario de Factores de Riesgo, donde a través de una serie de preguntas, son 10 preguntas, arroja un puntaje. Entonces, si tú tienes más de cierto número de puntos positivos, te hacemos una prueba de detección, que es la prueba capilar, o sea, lo que es el examen de la glucosa, que es en el dedo, mucha gente lo conoce. Y, entonces, ahí, aparte, si ya sales positivo, te hacemos otra vez una confirmación diagnóstica. Entonces, mucha gente no necesita hacerse el piquete en el dedo, solamente hacerse lo que es el cuestionario. Y, pues, es con eso, primero, sabemos hacer la detección, hacemos la detección temprana, porque actualmente tenemos 4 años de retraso en el diagnóstico de diabetes. O sea, cuando una persona se sabe diabética, ya tiene 4 años padeciendo la enfermedad, pero acude cuando ya tiene todos los síntomas. O sea, inicialmente la diabetes no da síntomas, inicialmente. Entonces, después de que te hacemos la detección, por eso son las principales acciones sustantivas que tenemos en el programa, hacer la detección es, ya una vez que tienes el diagnóstico, que recibas un tratamiento oportuno, puede ser un tratamiento farmacológico a través de los medicamentos que tenemos en el cuadro básico, que pueden ser tomados, o bien la insulina, cuando ya el paciente lo requiere. Y el otro es el tratamiento no farmacológico, que viene siendo la piedra angular del tratamiento, que es el ejercicio y la actividad física, la actividad física y la alimentación correcta, esas dos cosas. Muy bien. ¿Dónde pueden ir a hacerse este tipo de pruebas? ¿Todas las personas que tengan seguro popular, por ejemplo? ¿Todas las personas que no importan la derechohadiencia, pero le hacemos principal invitación a las personas que tienen, que es población abierta, que tiene seguro popular, pero pueden ir a todas las unidades de primer nivel, que son los centros de salud, a que se hagan la detección de cualquiera de estas enfermedades crónicas, o sea, diabetes, hipertensión u obesidad. Muchas gracias. Gracias.